Yo creo que sí, un poco contentos, tranquilos porque hemos podido marcar y nada, hay que, aún faltan muchos partidos, yo creo que faltarán muchos goles más. Es una faceta de pronto no muy conocida por los aficionados, la suya en el momento de ejecutar los cobros desde el punto penal. Sí, yo creo que es raro, pero bueno, yo creo que eso lo trabajamos, eso también lo preparamos y yo creo que eso también nos ayuda muchas veces a ganar un partido, muchas veces nos saca de un apuro. ¿Va bien este semestre para usted? Porque le está rindiendo los goles, ya lleva cuatro anotaciones, se le ve como más cómodo en el frente de ataque. Sí, hemos empezado bien, yo creo que con el pasar de las semanas hemos ido mejorando un poco esa movilidad, esa efectividad de pronto, esa entrega, muchas cosas que al principio se veían como difíciles de poder lograr. ¿Y qué ha cambiado para que a usted le rinda más? Nada, simplemente se ha sumado el buen trabajo de todo este tiempo que llevamos y yo creo que se está viendo un poco de resultado. ¿Dónde le va mejor a usted en el frente de ataque, como nueve metidos en el área? Bueno, yo creo que me siento muy bien, la verdad es así y nada, pues yo creo que la situación, la posición ya la definirá el técnico, nosotros simplemente estamos ahí para ir a trabajar y nada, pero le digo, sí me siento muy bien, muy cómodo, adelante. Por fortuna el tema de la lesión no fue grave y lo va a dejar por fuera de las canchas nada más un partido porque da tristeza perderse un juego tan importante como el de Nacional. Sí, gracias a Dios no fue nada grave, la verdad, yo llegué a pensar que era algo más complicado, era algo más grave, pero bueno, yo creo que corrí con mucha suerte, yo creo que gracias a Dios simplemente va a ser un partido y no de pronto cinco o seis meses. ¿Cuál es la meta de goles este semestre? La meta siempre es superar el semestre anterior, el semestre anterior hicimos siete, entonces esperemos que de ocho en adelante los que vengan. Bueno, ¿y cómo cree que va a vivir este compromiso desde la tribuna? Con un poco de impotencia, queriendo estar ahí, yo creo que es difícil ver uno en la tribuna y no poder hacer nada, pero bueno, sabemos que el que esté, el que entre, también lo va a hacer muy bien. ¿Y va a estar como un hincha más aplaudiendo, alentando al equipo? Claro que sí, apoyándolo siempre porque nosotros más que nadie sabemos el esfuerzo y la dedicación que le damos a este equipo. ¿Y la importancia del apoyo desde las tribunas? Claro que sí, eso para nosotros es fundamental, yo creo que esa energía, ese apoyo hace que uno tenga como un poquito más esas ganas de querer salir a ganar.